Yo pienso que bienvenido todo el debate, pero que hoy más que nunca necesitamos todo el tema de la paz. Ahora tuvimos la oportunidad también de todo el Partido Conservador reunirnos y estar muy pendiente de todo lo que se va y se viene a decir acá. El tema de las víctimas ahora fue supremamente valioso. Escuchar al gobierno con todas las modificaciones que se hicieron también del primero al segundo es de mucha importancia porque obviamente se dice que no fueron sino cambios de forma y no de fondo, pero es importante el debate. Ahora en este momento se está debatiendo el tema con Centro Democrático y yo pienso que aquí lo importante es escuchar a todas las fuerzas.